¡Hola! En este primer vídeo de este módulo repasaremos algunos conceptos muy básicos sobre funciones. En concreto recordaremos qué es una función y en particular una función real de variable real. Veremos qué es la gráfica de una función y cómo se puede definir una función por trozos. Podemos definir función como una regla matemática que a cada elemento de un conjunto le hace corresponder un único elemento de otro conjunto. Así por ejemplo, si pensamos en la famosa frase en un lugar de la mancha, podemos definir la función primera letra de una palabra como aquella que asigna la letra e a la palabra en, la letra u a un, la letra l a lugar, etc. Por otro lado, la función número de vértices de un polígono asigna el valor 3 a un triángulo, el valor 4 a un cuadrado y a un romboide, el valor 5 a un pentágono, etc. La función cubo asigna a un número su cubo, es decir, dicho número elevado a 3, a menos 2 le asigna menos 8, a 1 le asigna 1, a 3 le asigna 27, etc. Aunque los conjuntos sobre los que actúan las funciones pueden ser muy diversos, nos vamos a centrar en las llamadas funciones reales de variable real, que son aquellas que a un número real x le hacen corresponder un único valor f que también es un número real. En esta imagen, vemos a la izquierda el conjunto de todos los valores para los que existe la función, llamado el dominio de definición. A la derecha, vemos el conjunto de todos los valores que son a su vez función o imagen de otro. Dicho conjunto es denominado recorrido de la función. Debe quedar claro que a todo valor del dominio le corresponde una única imagen. Sin embargo, un valor del recorrido puede ser imagen de dos o más valores del dominio. En este caso, y3 es imagen de x1 y x5. Por ejemplo, la función cubo está definida en todo r, es decir, en el conjunto de todos los números reales, de menos infinito a más infinito. A su vez, el recorrido de esta función es todo r. Sin embargo, la función raíz cuadrada solo está definida para los números positivos y el cero, ya que la raíz cuadrada de un número negativo como menos 1 no es un número real. Por otra parte, el recorrido de esta función también son los positivos y el cero. Muchas veces es muy útil visualizar la gráfica de una función para comprender su comportamiento. Se trata de la representación de los pares de puntos x e f de x respecto de unos ejes cartesianos. Recordemos que el eje x es el horizontal y es llamado de abscesas, mientras que el eje y es el vertical y es llamado de ordenadas. En esta imagen, podemos ver en azul la gráfica de la función cubo, que como veis, está definida en todo r. En rojo, se muestra la gráfica de la función raíz cuadrada, que solo está definida a partir del cero y hacia valores positivos. En ocasiones, la forma de una función es compleja, con lo que la única manera que tenemos de escribir su expresión analítica es mediante intervalos disjuntos. Se conoce así como función definida a trozos. Quizá la función definida a trozos más conocida es el valor absoluto. Para valores positivos o cero de x, la función devuelve el mismo valor, mientras que para valores negativos se devuelve el mismo número, pero con el signo cambiado. Por ello, el valor absoluto de 2 y de menos 2 es el mismo, y vale 2. En esta otra función, vemos que también está definida para valores negativos, como un seno, y para valores positivos, o cero, como un coseno. En esta imagen, podemos ver en azul la gráfica del valor absoluto, con su forma característica en ángulo recto en el origen de coordenadas. En rojo, podéis ver la función del seno y coseno anterior, que representa una especie de oscilación que cambia de amplitud al pasar por x igual a cero. Bien, en este vídeo hemos recordado el concepto de función y de función real de variable real. Hemos visto lo que era la gráfica de una función y cómo definir una función a trozos. En el siguiente vídeo, hablaremos de dos conceptos muy interesantes, como son la composición de funciones y la función inversa. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!